¿Qué es un crédito consumo? Crédito consumo principalmente es el acto de traer dinero del futuro al presente, pero que te lo pida, se lo pides tú a una entidad financiera. Traer el dinero del futuro por cualquier motivo que tú quieras traerlo, esa es la gracia que piden los créditos consumos, son de libre disposición, yo puedo pedir un crédito de consumo para hacer un quincho, para ponerle piscina a la casa, para arreglar el jardín, mira, para lo que se te ocurra. No tiene un fin definido, lo único que hace la entidad financiera es decir, ok, ¿cuánto es lo que quiere? No es ilimitado porque tiene que ir en base a tu capacidad de pago mensual. Así de simple, se hacen unos cálculos y por lo general en créditos de consumo uno puede conseguir el 15% en cuota, el 15% de lo que uno puede pagar mensualmente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo gano un millón de pesos, el crédito de consumo máximo, entre comillas, que te puede prestar dependiendo de cómo seas tú como persona, no me refiero a si eres buena persona o mala persona, me refiero a qué tan afecto al crédito eres, ¿ah? El 15%, o sea, si yo gano un millón de pesos, la cuota no puede superar los 150 mil pesos. Entonces ahora, bueno, ¿cuánto me pueden prestar? No sé, si queréis pedir un crédito de 10 cuotas de 150 lucas, te van a prestar un palo y medio. Así de simple, es como, mira, es súper simple para que lo vean, si pido a 50 cuotas, bueno, ahí va a aumentar el monto, si lo pido a 60 cuotas. Principalmente los créditos de consumo en Chile están con máximo 60 cuotas, es como lo que vemos, 5 años, 6 años, como mucho en algunos momentos, algunas instituciones, nada, se puede haber disparado. Pero medio, son 5 años. Se les toma como corto, mediano plazo, ¿ah? Esa es la duración que tiene un crédito. Un crédito a largo plazo es un crédito hipotecario, de 5 barrilas, 8, 10, 15, 20, 30 años, un crédito a largo plazo. Pero el crédito de consumo va así. ¿Cuál es la característica? Que, bueno, todo esto no es, suena un y todo, que te preste plata en base a lo que tú ganas, pero tenés que agregarle los costos que te va a cobrar, los intereses que te va a cobrar, los intereses que te va a cobrar la entidad financiera. Y este tiene una característica, porque, por ejemplo, cuando hablamos de créditos hipotecarios, hablamos de una tasa anual. Cuando te dices, ¿cuánto es la tasa del banco? 4,5 anual. Perfecto, quiere decir que esa tasa anual se divide mensualmente y se llega a un monto. En los créditos de consumo, no. En los créditos de consumo se habla de tasa mensual. La tasa mensual, cuando te dicen, oye, esta tasa es del 0,8, esta es del 1,2, esta es del 2,1. 3%, pero hablamos de un 3% mensual. Entonces, esa tasa la tengo que multiplicar por 12. Entonces, si tú me dices, ¿es barato un crédito de consumo? Depende, pero no es tan tan barato, ¿verdad? Un crédito hipotecario es mucho más barato si lo vemos de esa forma. Un 4% anual comparado con un 1% mensual, que si lo multiplicamos por 12, te da un 12% anual. Imagínate, le ponen un 2, es un 24, y así sucesivamente. Entonces, pero eso es más o menos la figura que tiene lo que es un crédito de consumo. ¿Querías agregar algo más, Fra, o pasamos a la otra? Sí, yo creo que, claro, no es lo más barato, pero tampoco es el más caro. Como dentro de las opciones que tienes, como para, por si en verdad necesitas el dinero, como en verdad, tienes la urgencia. Yo diría que es importante hacerlo cuando... Yo lo haría más como urgencia que por comprar algo, como cualquier cosa. O para invertir, o para invertir en alguna cosa, en algo que yo quiera extraer. También hay mucha gente que puede pedir un crédito de consumo porque, no sé, pues va a traer ropa el extranjero, ¿cachai? Entonces, voy a pedir un millón de pesos. Voy a pedir un millón de pesos y lo voy a pagar, pero lo va a pagar la inversión que yo hice, ¿cachai? Y ahí no es malo. Claro, ahí también. Pero cuando me propongo pedir créditos importantes, no sé, hacer una piscina. La piscina te va a costar, no sé, 7, 8, 10 millones de pesos. Bueno, va a tener que calcular que la piscina la vas a hacer y en cuánto tiempo vas a pagar tu piscinita. Y ahí es cuando la gente dice, oye, mira, me sale 150 lucas por 4 años. Chuta, mami, ya. Salió cara la piscinita, poña. Ojo, que al igual que el crédito hipotecario, el crédito de consumo tiene una tasa CAE, que es la que ingresa el crédito, el costo, a lo equivalente. Que lo que hace, claro, lo que hace es ponerle a ese valor cuota todo lo que te cobra el banco o la entidad que te dé el crédito, pero por lo general son los bancos. La tasa, el spread, que el spread es lo que cobra el banco porque le tiene que pagar al ejecutivo, una comisión. Tiene que, tiene un costo generar esto. Luego esto, lo que se llama, la inscripción de ese notariado, de ese crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los costos que tenga también van incluidos en esa cuota CAE. No solamente la tasa de interés, también todos los costos asociados por afuera. Y ahí está el CTC después, que también lo tiene este, que es simplemente decir, oye, yo estoy pidiendo 10 millones de pesos en 48 cuotas. Ya listo, la cuota te queda, no sé, por 300 mil pesos. Multiplica 300 lucas por 48 y vas a ver la suma total y la diferencia entre lo que tú pediste y lo que vas a pagar multiplicando los 48 por el valor total de la cuota, ese es el CTC, ¿cuánto tenés? Si pediste 10 y estáis pagando 12, bueno, el CTC tuyo es de 2 millones de pesos. A eso nos referimos. Ahí como que ya explicamos bastante bien lo que es un crédito consumo. ¡Gracias!